¡Ay! Perdón, estamos de vuelta. Yo soy Marifar Centeno. Les digo que hoy ando, ando muy contenta. La verdad es que estoy muy contenta y dirás tú que estoy loca. Yo debería estar ahorita festejando el cumpleaños de mi papá que le organizó su amigo Ever y que le hizo una paella. ¿Pero qué creen? ¡Me fascina lo que hago! ¡Me encanta lo que hago! ¡Me vuelve loca lo que hago! ¡Me fascina! ¡Me encanta! Y la verdad es que estar con ustedes me emociona. Y a mi papá lo puedo ver al ratito, lo puedo ver al ratón. Y cada parte pobre de mi papá se asustó mucho. Bueno, mi mamá, mi marido. Pero volviendo al tema que es importante, que además hoy por hoy sigue dando de qué hablar. Resulta que Daniela Parra hace dos años interpone ante la Fiscalía de la Ciudad de México un recurso que se le conoce como omisión. Es decir, ella está denunciando a Ginny Hoffman por omisión. ¿Qué es la omisión? No lo voy a decir textual en el artículo 7 del Código Penal Federal, pero es cuando tú conoces un hecho delictivo y no lo denuncias. Si tú sabes que algo pasó y que no lo denuncias, se le conoce como una omisión. Y son delitos por omisión. Ahora, esto es muy importante mencionar, porque esta semana tanto Ginny Hoffman como Alexa Hoffman acudieron ante la Fiscalía para dar respuesta, para dar seguimiento a esta denuncia. No sabemos qué habrá pasado en la audiencia. Lo que sí sabemos es que estamos todavía en espera de que esta sala resuelva la apelación. ¿Qué es la apelación? Es una segunda instancia. Estamos todavía esperando. Recuerden que ya iba a resolver la apelación, pero entonces lo que hizo la sala fue lavarse las manos. Se dijo incompetente para el asunto porque ya lo había visto. Entonces, ahora lo que hay que hacer es esperar a que otros tres magistrados puedan dar una conclusión y llegar a esta segunda instancia. Pero de cualquier manera hay una tercera instancia que es el amparo y está también el recurso de queja. Aquí hay que mencionar lo que es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué resulta hoy por hoy fundamental en la conversación ver qué es lo que está pasando? Porque es el mismo asunto, pero son cuerdas separadas. Lo que hizo Daniela Parra es decir, si tú lo sabías, ¿por qué no lo dijiste? Entonces, para que la autoridad que tiene que investigar, investigue lo que tenga que ser. ¿Por qué? Porque resulta que hay algunos periodistas que dicen, claro, si lo está denunciando, ¿quiere decir que están aceptando la culpa o quiere decir que están aceptando? No, de ninguna manera. No tiene absolutamente nada que ver. Simplemente es la pregunta, ¿por qué si lo sabías desde que tenía 13 años, te esperaste 5 años, pero sí fuiste primero al TV Notas? Yo te quiero volver a preguntar, ¿a dónde irías? Tú, para guardar un secreto, para conservar la privacidad de tu hija, ¿irías al TV Notas? ¿Irías al TV Notas o irías ante una autoridad? ¿Irías ante el Ministerio Público? Yo creo que esa es la gran pregunta, que ojalá que puedan contestar, porque yo considero que Alexa Hoffman, que ya es Alexa Hoffman porque ya se quitó el parra, es una muchacha jovencísima, preciosa, con toda la vida por delante, y que un proceso de esta naturaleza, sin duda alguna, no lo han manejado, al menos ante la opinión pública, de forma correcta. Olivia Rubio, que es la abogada de la parte actora, lanza un comunicado el día martes o el día miércoles. Ese comunicado no lo tenemos porque la cuenta de ella son puros tweets privados. Yo nunca he entendido esto de tener tweets privados cuando, vamos, me parece que es porque seguramente te llega mucho hate, pero pues el hate también son impresiones, pero bueno, el punto es que aquí hay algo que es muy importante mencionar. Si esta denuncia procede, la multa es de, bueno, son de dos a siete años, pero también hay una multa. Entonces sí estamos hablando que hay una sanción importante. Otra cosa que es importante mencionar, Yo creo que deja más dudas que certezas este tipo de actuar, porque yo tengo mamá y tengo papá, y cuando tu hijo tiene una situación tan terrible, las personas no tienen la capacidad de ser fríos y racionales. Al contrario, somos irracionales, actuamos con la cabeza caliente, actuamos como con el instinto, con la parte más primitiva de nuestro cerebro. Por eso es que hay tantos crímenes pasionales. Esperarse cinco años como madre resulta típico. Como víctima puede ser otro tema, pero como madre sí resulta, y es un comportamiento atípico. Pero también hemos visto que la conducta de estas partes ha sido, sin duda alguna, atípica. Mientras tanto, vemos como Daniela Parra sigue, la palabra que dicen es brillar, pero sigue luciéndose en el programa hoy. Sigue bailando y sigue quedando cada semana en los primeros lugares de votación. Desde el punto de vista social, pensemos que esta es una especie de encuesta, pues esta votación es el reflejo de la aprobación, que tiene de la gente Daniela Parra. La gran aprobación que tiene Daniela Parra. Entonces, sin duda alguna, sin duda alguna, Daniela Parra se ha ganado el corazón del público, el corazón de la gente. Daniela Parra que además se ha mostrado transparente, y que el domingo pasado subió a sus redes sociales un video donde ella está cantando, bueno, haciendo la voz de la canción de A Quién Le Importa. Que primero fue, bueno, que es de Alaska Dinarama, pero que tiene una versión Thalía, que creo que la canción que ella hace es la de Thalía. Primero, lo que estamos viendo en pantalla es el proceso de Daniela Parra, porque primero canta esta canción de Chambao, que dice, no, de Bebé, que dice, ella se ha puesto color en las pestañas, que es cuando te estás levantando de un momento muy difícil. Justamente cuando tú escuchas este tipo de canciones es porque te estás fortaleciendo. Pero cuando cantas A Quién Le Importa, es porque ya lo superaste, porque ya no te importa. Y porque lo que vemos en el lenguaje corporal de Daniela Parra es una gran seguridad, una gran fuerza, se nota sin duda alguna alegre, una sonrisa expresiva, un gran dominio de su corporalidad, de su gran lenguaje corporal. ¿Y por qué digo de su gran lenguaje corporal? Porque cuando hay movimientos ilustradores que son amplios, cuando la sonrisa es amplia, pues nos queda claro que la persona está contenta. Cuando, si ella estuviera con las manos atrás, o encorvada, o cantándose, tapándose la boca, pues diríamos, bueno, ¿por qué está cantando eso si no se siente cómoda cantando eso? Daniela Parra hoy por hoy es ya una figura pública importante. Hoy por hoy Daniela Parra es también un referente para muchísimas personas de una lucha incansable, porque todo lo que está haciendo inicia por luchar por su papá, por lo que ella cree, por sus convicciones. Lo que diga la ley en su momento lo sabremos. Ya pasó una primera instancia, pero repito, se agotan instancias, así son los procedimientos judiciales en México. Se van agotando instancias hasta que se vuelve cosa juzgada. Tenemos que ser muy cautelosos. Generalmente la primera instancia se puede perder, pero están las salas para que se revise a fondo y después está el amparo, que es un juicio en sí mismo y que además es... Deja tú lo complejo, si no, bueno, habría que admitirlo, es un proceso, es un juicio, es un juicio en sí mismo. Te estamos viendo la imagen de Héctor Parra, que además nosotros vimos en este espacio las cartas de Héctor Parra cuando lo condenan y llamaba mucho, mucho la atención ver la depresión por la que él estaba pasando y ya después nos enteramos que en efecto, bueno, yo vi en la escritura una letra que va hacia abajo y dije, está deprimido, pero tiene mucho sentido por la situación que está pasando cuando Dani Parra aquí mismo dice, ah, lo que pasa es que él toma medicamentos para la depresión, que también es importantísimo mencionar. Por cierto, si quieren estudiar perito en grafología avalado por el Colegio Mexicano de Grafología, por favor, manden un WhatsApp al 5565-799813 y también para el link de la conferencia del 8 de diciembre a las 5, perdón, a las 6 de 8.30. Yo soy Marifer Centeno, estamos de vuelta aquí en Grafos y Gestos que nos falta Luis Miguel, Bad Bunny, terminó la serie de Gloria Trevi, Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba. Vamos, vamos a un recono y regresamos. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, voy a bloquear a esta persona! ¿Antonio Pedro? ¿Soy yo Antonio Pedro? No creo. ¿Tú lo también, eh? ¿Quedó bien? A ver, mi señor productor, Isaac, estamos en TikTok. ¡Hola, hola! Ah, es que estaba bloqueando a alguien porque me cayó un poco mal su comentario, entonces dije, no, pero, miren, ¿va que no parezco Scarface? No, no, la verdad es que quedaste muy bien, o sea, yo te veo y digo, no sé cómo cicatrizas tan rápido. Gracias a Dios. ¿En serio? Así es mi corazón. ¿Comentario en él? Como Wolverine, como Wolverine, te cicatrizas muy bien. Resurgiste súper bien. Sí, gracias a Dios. Quedó bien, ¿verdad? El método no fue lo mejor. No, el método estuvo muy malo. Pero ya este va a pasar. Es que, pobre, se asustaron también. Me escribe a la mañana siguiente, Brian, ¿qué te pasó? Es que yo veo, ya veo tarde, te mando un mensaje a las 11 de la noche, dije, obviamente no me va a contestar. Y luego hasta mi familia me dijo, ¿qué le pasó a Maripero? Y yo, no sé, no me ha contestado. Y la foto súper grotesca, implícita. No, y aparte se la mandé a todos mis jefes. Con sangre así en el labio. Se la mandé a todos mis jefes. Hubo uno que de plano no me contestó. Yo creo que le causé un desmayo. Algo así, pero dije, no, para que vean que no estoy mintiendo. Sí, lo asusté. Después le puse perdón, perdón, pero pues... Le doy también que está aquí, al aire, en vivo. Todas las empleadas mandando sus fotos mejores y yo, la boca ensangrentada. No, muy feo. Sí, sí, y luego me hice un sticker. Sí, y luego se hizo un sticker y luego me lo mandé un sticker. Es que saben que yo nunca había estado así en la vida. Bueno, ahorita no se nota. Pero es que no se ve. No se ve nada. No, en la primera foto que nos mandaste, el chichón se veía enorme. Y rojo. Te debe de doler eso terrible. Ajá, me dijiste. No, se te veía súper bien. O sea... No, ya no está ni un chavo. Ni inflamado. No, ya no. No, yo tengo muy buena... Este... Y eso habla de tu alimentación. Eso es por tu alimentación. Es verdad que no es mala mi alimentación, ¿no? Es saludable, pero... Tiene una gran alimentación y por eso cicatrizas así. Ah, oye, que hablen del cry, lo que pasa es que cry reaccionó a mí diciendo que yo tengo bases, pero que lo quiero aplicar en todo. Y lo que yo quiero explicar es que hay dos tipos de conocimiento, el inductivo y el deductivo. Pues claro que tengo bases porque a eso me dedico, ¿verdad? No hago ocurrencias. Pero... ¿Voy en uno? Pero ya me di cuenta que cuando dices lo que les gusta, ahí sí eres lo máximo. Sí, exacto. Pero cuando dices lo que no les gusta, pues ya no, porque no están preparados para la verdad. Nada, pues ya casi regresamos. Ya vamos de regreso. Diles a toda la banda que el programa está en vivo por YouTube, grafos y gestos y que se vayan preparando para tus conferencias show en la CDMX, en Guadalajara, vamos a andar por allá también. Y en Estados Unidos, pero... Imparables. Primero vamos a estar este 8 de diciembre a las 6 de 8.30 en el Teatro Jorge Negrete, después en Guadalajara el 27 de enero. Teatro Galerías. Teatro Galerías. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Y grafo café y todo, pero pues ahí vamos. Les digo, ay, Ruth, muchas gracias. Ya caes mal. Tienes otro tema aparte del crime. Ay, Sara, pues hablo de muchos temas. Estaba hablando de Héctor Parra. Lo que yo te digo, preciosa, es que si no te gusta, pues no estés aquí. O sea, yo no estoy donde no me gusta. Es más, ¿a poco no me he ido a los lugares que no me gustan? O sea, a todos les consta. Por eso me fui de la saga, porque ya no me gustó. No, pues qué te voy a decir ahora. No manches, si estoy muy filosa hoy. Hoy sí estoy muy filosa, estoy muy filosa, pero es que ya, no entiendo por qué la gente entra a molestar. Yo tampoco. La verdad es que yo no haría eso. O sea, yo no. Muchas gracias por la donación. Muchas, muchas gracias. Marifera, a mí también me gustan los videos de Craymoa. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, Liz Vega. Gracias. No, claro. Claro. Oye, pues sí, que te quieran por... Ah, empezamos entonces con Alejandro Morelón. Ya está conectado. Y vamos a ir ligados. Pero ¿por qué está tan enojado Bad Bunny? Porque además el que la hizo dijo, no es... O sea, yo no le hice diciendo que es Bad Bunny. Ahorita vamos a ir ligados con esa canción para que la escuches, pero como suena parecido, pues como que se... A ver, vamos a ver qué pasó con Bad Bunny. Ay, no, te juro que me compone estar aquí. Sí, está súper activa, está muy bien. Sí, ya, gracias a Dios. Me voy de compras y ya estoy perfecta. O sea, eso es lo que necesito. A lo mejor medicina. Ah, que fue un compatriot... Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo nunca pensé, nunca pensé que alguien hiciera enojar a Bad Bunny. Bueno, aquella fan a la que le tuvo que tirar el celular porque se enojó, eso sí, lo recuerdo perfecto. También recuerdo los memes cuando estaba en este juego de la NFL. Pero bueno, el conejo malo que dice Jordi Rosado que es una de las personas más amables que ha conocido, pero ¿qué estará pasando con el conejo malo? ¿Y por qué está tan enojado con la inteligencia artificial? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y es por eso que le hemos pedido a nuestro experto y tenemos